A mí no me pudo vencer, que te temo lo mujercito Esa malvada es la culpable, está muriendo poquito a poquito La noche me dobló, cuando mi mami abrazada la vi y de maldad lo besaba De nuevo, aquí con ustedes duro y directo, gracias a Dios Bueno, ya comenzamos, por lo menos ya vimos el 2024 Así que lo que hay que ponerse para su número, mete mano Y nada, con la ayuda de Dios y de ustedes, seguimos, seguimos para adelante Yo les deseo a todos un feliz año, mucha prosperidad Pero sobre todo mucha paz Bueno, la salud se necesita también, obviamente Pero mucha paz es de las cosas más importantes Estuve mirando la fiesta telemicro Muchos artistas, ahí esta fiesta que creo que el año pasado no se hizo Este año se realizó en el Malecón, una fiesta gratuita para toda la gente No vi el entusiasmo de otros años Porque no hay tantos grupos que están pegados A veces hay más grupos que están sonando En este momento está la chiquito Timbán No la vi a la chiquito, pero no vi todos los artistas Analicé unos cuantos Pero estaba, por ejemplo, Nelly Swing Que es la que está pegada Nelly Swing, que no es lo mismo Usted está en una tarima, ¿verdad? En una discoteca Cerrada, que está ahí al aire libre Con tanta gente Y ella no es una gente de tarima La vi muy deficiente en la voz Porque Nelly Swing obviamente no es una gran cantante Pero hace el trabajo, está bien chulita ella Está súper pegada y ahí está Estaba ahí un error que no le pusieron los músicos cerca Porque ella sola ahí como si fuera Obviamente es un concierto Pero ella sola, los músicos se veían muy lejos atrás Y ella se veía muy solitaria ahí La voz no me gustó mucho Incluso la gente no le hizo ni tanto coro Bueno, en el tema Como el perro de veago Obviamente que le hicieron su corito Pero incluso ella tenía que decirle a la gente Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Imagínense Día Raquel Aria también Raquel tiene que revisarse Ya le hemos hablado Raquel está totalmente desubicada De la edad que ella tiene y todo No sé, ya gana bastante dinero Tiene una barriguita Como dicen por ahí porno Que es por no hacer ejercicio Por comer mucho Tienen que quitarse esa barriguita Y sobre todo Raquel está desacatada Con unos movimientos muy Persuasivos Y una cosa que Después de ser cristiana Ha sido bastante criticada Ella sigue tocando mucho Porque bueno Raquel es muy buena Pero está totalmente desubicada Como ser humano Después de ser cristiana Esos movimientos Esa ropa Muy Muy Inadecuada Para su edad Eso de escote Y todas esas cosas Muy desubicada Está Raquel Aria La pobre Muy desubicada No sé si la familia No tiene El man Y no tiene Cosa Está difícil Raquel Aria También Estuve mirando A Peñazoazo Ya cantó en la mañana Estaba lloviendo Ya Ya estaba de día Porque ellos comenzaron de noche Pero ya de día Peñazoazo Había un aguacero ahí Pero nada Es resolvido Peñazoazo siempre resuelve Silvio Mora Que es un showman Sonó bien Silvio Señora Esa maroma De Silvio Mora Eso es Yo sé que El Invencible Y muchos Hacen eso Y él es un showman Pero Ya eso Esa maroma Que hace Silvio Mora Se puede partir la cabeza El cuello Así que Silvio Cuidado con eso Mío También señores Bueno Omega Vía Omega Que resolvió Omega siempre resuelve Porque el problema Es que Omega Aparte de que Es uno de los que más Toca en Santo Domingo Si no el que más Y al tocar tanto Ese grupo Está acopladito O sea Omega siempre tiene Tiene su público Y resuelve Bonnie se espera Los coches muy flojos Ese grupo No sé si era un venturo Porque allá se usa mucho eso No sé qué pasó con Bonnie Ahí Pero sonaba muy mal Ese Ese grupo Tulile Tulile hizo el oso Del año Lo han criticado mucho Él dirá que Logró el objetivo Que realmente era Que hablaran de él Pero Hay que decir Que ese cuerpo de yuca Que tiene Tulile Pues no le favoreció Ese Ese traje Que se puso No le No le favoreció En nada La verdad es que Ha tenido muchas Muchas críticas No No estaba bien No estaba bien La verdad Tulile Yo creo que eso fue un fao Eso fue un huevo Que puso Que puso Tulile Con ese Con ese Vistuario El grupo no sonaba No sonaba Muy mal Resolvió Resolvió Tulile Tiene muchos temas buenos Uno de los mejores De emboceros No de emboceros Porque De los mamberos Vamos a decir De Santo Domingo República Dominicana Definitivamente Uno de los mejores Tienen que ubicarse más Ya no estamos En los noventa y pico La vaina Cuando él hizo Hacía su show Que se vestía de todo Que llamó mucho la atención Un grupo buenísimo Pegado Ya eso no va Ya en este momento Eso no va Así que Tienen que tumbar eso Pero señores La vergüenza De su vida El oso de su vida Fue lo que pasó Teodoro Reyes No sé No sé Qué pasó Ahí Teodoro Señores Una Una voz No sé No sé Si es que estaba Afectado de la gripe Escuchen un pedacito De lo que estaba Cantando Teodoro Reyes Escuchen esto Increíble Vamos a otro pedacito De Teodoro Reyes Escuchen otro pedacito No, no, así no Así no Es que no Es que no todo el dinero Se gana Yo creo que Esa es la vergüenza De su vida Yo dudo mucho Que Teodoro Reyes Se haya presentado En un escenario Donde pasara Donde 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 Fue un desastre Tan grande Su voz Estaba afectado No sé Estaba totalmente Ronco Desentonado Desafinado Entonces El hecho Quizás De que esté afectado Puede ser Que estuviera afectado De ese flu Que anda O algo Pues no podía cantar Y todo el dinero No se gana Porque Teodoro Es una marca Y Teodoro Toca mucho Teodoro Tiene que tener Su dinero Teodoro Ha hecho Mucho dinero Y aparte Él siempre Se mantiene Tocando Entonces No tienes Que ganarse Ese dinero No puedes ir Estás enfermo Porque lo exponen A eso A Teodoro La verdad Que fue Como les digo Una vergüenza Eso fue Un desatino Total Los managers No le importa Con tal De ganarse Su cuarto Lo presentan Recuerdense Que hay artistas Incluso Que no vamos A mencionar Porque ya no están En este mundo Hay artistas Que se han Lo han expuesto Estando enfermo Y eso le ha costado La vida Entonces El manager No le importa Que el artista No esté En condiciones Que está Ronco Que está Enfermo No le importa Con tal De ganarse Su cuarto Ahora Teodoro También Es un tipo Ya de Muchos años En este negocio Y él sabía Yo supongo Que él sabía Que él no podía Cantar Que estaba Totalmente Ronco Que estaba Muy desafinado ¿Por qué Lo exponen Así? Ahora La pregunta Será La pregunta Del año Es ¿Será Que ya Tiene Está Así? No lo creo Hacía mucho Que yo no lo veía En vivo Pero ¿Será que ya Está Así? Porque si Está Así Si Teodoro Está Así Realmente Y su voz Está En esas Condiciones Ya no hay Nada que Buscar Con Teodoro Reyes Definitivamente Porque todo En la vida Tiene un ciclo Tiene un tiempo Todo tiene Su tiempo En el lado De la tierra Como dicen Y Teodoro Tiene muchos Años Cantando Entonces No sabemos Si es que Él estaba Indispuesto En esa En esa Presentación O es que Realmente Su voz Está así Vamos a seguir Investigando esto Pero definitivamente Fue la La peor Presentación En la vida De Teodoro Reyes Yo estoy Seguro De eso La vergüenza Del año La vergüenza De su vida Totalmente Desatinada Esa presentación De Teodoro Que ha dado Mucho De que hablar Y repito Los más Y él solo Andan Por su cuarto Así es la cosa Vamos a dejarlo Con otro pedacito De De Teodoro Reyes Con ese Desatino Esa presentación Terriblemente Mal Que hizo En la fiesta Telemicro Así que gracias Por estar con nosotros Seguimos en este año Imparable Muchas cosas Interesantes Esto es Duro Directo Con Dios Delante Vamos a llevar eso Y vamos a seguir Le deseando Feliz año Para todos Seguimos con el programa De Teodoro Cuando mi mami Abrazada La vi De Teodoro De Teodoro De Teodoro